Cuba Información Vamos a echar a andar nuestro programa, como no, hablando de esta nueva manera de entender la situación cubana que tiene la Unión Europea. Algo que nos ha sorprendido bastante, llama la atención cómo este cambio de tendencia o esta situación nueva que se está dando en Cuba, esta mejoría económica y en otros órdenes, pues parece que ha asustado un poco a la Unión Europea que de repente ha decidido cambiar su política hacia Cuba. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Realmente la Unión Europea ha decidido cambiar su política hacia Cuba, aunque no lo diga, aunque no lo confiese, aunque diga que, bueno, como se ha anunciado e informado en los grandes medios en los últimos días, el Consejo de Ministros haya autorizado a Catherine Ashton, que es la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, a empezar un ciclo de negociaciones con Cuba para llegar a un acuerdo de cooperación y de diálogo. Bueno, todo esto que parece muy bonito, lo que esconde detrás es realmente el fracaso de la política de presión de la Unión Europea contra Cuba, la política de la posición común implementada por el gobierno de José María Aznar en 1996, tras un acuerdo en las bambalinas con Estados Unidos, para que Estados Unidos no aplicara el título 3 de la ley Hensburton a las empresas europeas, es decir, no la sancionara por haber invertido a Cuba, etc. Es el resultado del fracaso de todos estos años, es el resultado de la contundencia y de la firmeza de Cuba en sus principios, y ahora la Unión Europea, sin decirlo, tiene que reconocer que puede quedarse en el vagón de cola definitivo de las oportunidades de inversión empresarial en Cuba, cuando ahora Cuba ofrece determinados indicios para mejorar estas oportunidades de inversión a Cuba y a otros actores internacionales, y no se quiere quedar atrás de China, de Rusia, de Brasil y de otros países. Y lo mismo va a ocurrir en los próximos meses, años con Estados Unidos, como luego comentaremos. Y bueno, pero lo curioso de todo esto es como tratan de ponerle flores, de camuflar el asunto, de decir que el avance de las negociaciones con Cuba, que esa iniciativa de la Unión Europea, no de Cuba, que Cuba no ha pedido a la Unión Europea negociar nada, que Cuba lo que pide es respeto a sus principios, lo que dice la Unión Europea es que el ritmo de las negociaciones irá acorde a los avances en derechos humanos de Cuba. Es decir, está repitiendo el mismo discurso que hace unos años, precisamente para decir lo contrario, que antes sancionaba Cuba y que ahora inicia un proceso de diálogo. Curiosa manera, ya digo, de camuflar la realidad para no decir la verdad de todo esto, y es el fracaso de la política de la Unión Europea. Sí, llama la atención que sea precisamente ahora, cuando ante el caso de Yan Xemín, cuando China ha dicho, bueno, si tocan a Yan Xemín, entonces esto va a afectar las relaciones económicas, entonces han dicho, bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Bueno, no sé, me perdonan, se puede decir que una vez más la verdad venció a la mediocridad. Creo que últimamente, o a lo mejor decirlo de alguna forma así, los europeos o la Unión Europea ahora comprenden lo que es el concepto de verdadera cooperación, creo, ¿no? Pero, como se decía, que la realidad es esta. El objetivo real de que la Unión Europea entre en una relación con Cuba no es realmente porque iría a Cuba. Eso a nadie se lo puede decir, sino porque están perdiendo mucho en Cuba. Ustedes saben que la última cumbre que se ha hecho en Cuba en el CELAC, han hecho mucho, se ve mucho la colaboración y la relación de todos esos países con Cuba. O sea, que Cuba para ellos se represente esa bandera de la unidad. También la Unión Europea se está dando cuenta que Estados Unidos ya está perdiendo lo que es el histórico trasero de ella, claro. Y como hay mucho interés y mucho, la Unión Europea está perdiendo mucho y tiene que correr, claro, como plagiándolo de una manera sin reconocer el fracaso de su propia política hacia Cuba, tiene que conflagiarlo, claro, porque como ellos siempre los mejores, los protagonistas, los... Y hace poco, hace dos o tres días yo estaba viendo un documental, por supuesto que es de una televisora española, ahora no recuerdo cuál es el nombre, un periodista reportero hacía una entrevista con diferentes cubanos, así, por la libre, pasía por todas las partes y hacía entrevistas, y recuerdo que hizo una entrevista con diferentes, un señor que es analista económico reiterado y le hacía la pregunta, pero ¿qué democracia? Él le dice, no, porque aquí no hay una democracia y el señor le hace pregunta, ¿qué democracia? ¿De qué se refiere? ¿A que yo me siente frente a una cámara y decir las barbaridades que me da, que yo me interesa? Eso no es la democracia y ni mucho menos la libertad. Incluso hace una entrevista de un joven que está en una fiesta, en una fiesta amplia, que lo siempre hacen los jóvenes, y le hacía una pregunta, porque estaban tomando algo así, y le hacía la pregunta, el periodista mismo le hacía la pregunta, a ver, ¿por qué una democracia? Hábleme de la democracia y dice, muchacho, no, aquí no hay una democracia, no hay una expresión, pero si tú estás hablando libremente, ¿por qué cómo tú me vas a decirme que son esas democracias? Y el muchacho se queda, claro, sin una respuesta, como un joven, con sus traguitos arriba y a lo mejor enviado por las emisoras, habla así, pero no habla de una convicción. Por eso la respuesta le dice, pero si estás hablando sin que nadie, sin tener miedo, estás hablando conmigo en una reportadora de una televisora internacional, claro, ¿no tienes miedo? Si no, no, o sea, ahí se evidencia lo que es realmente la verdad, sobre lo que es la, bueno, los principios con que ellos protagonizan, protagonizan, perdón dicho, su política, los derechos humanos, la democracia, los cambios, etcétera, etcétera. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros, con nuestra gratitud siempre, y estamos en un tema, uno de los temas que nos gusta, ¿no? Todos, y muy importante, por cierto. Y aquí, bueno, le han encargado a Catherine Ashton, la alta comisionada o comisaria europea para las relaciones exteriores, iniciar este diálogo para la cooperación, o sea, diálogo político y de cooperación con las autoridades del gobierno de Cuba, de La Habana. La verdad que, primero hay que decir una cosa, hay que reflexionar sobre esto. ¿Por qué la posición común? ¿Cómo surge el por qué la posición común? ¿Y por qué la Unión Europea impone una posición común en el año 1996 a un país, Cuba, del llamado Tercer Mundo, a 90 millas, 145 kilómetros del Coloso del Norte? ¿Y esta política de la Unión Europea implementada, iniciativa del expresidente fascista José María Aznar no se le ha aplicado a ningún otro país? Yo me pregunto, ¿por qué esta política no se ha aplicado a ningún otro país? Es decir, por parte de la Unión Europea. Ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Colombia, por ejemplo, ni a Marruecos, ni a Arabia Saudí, ni a ninguna de las monarquías árabes, ¿no? ¿Por qué a Cuba? Ah, pero es que en el año 1996, Estados Unidos, en la pretensión de asfixiar, de ahogar económicamente a Cuba y con el pretendido y confeso deseo de derrotar a la Revolución Cubana, pues le dio una vuelta de tuerca al bloqueo, a esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial con la aprobación de la ley Helms-Burton, 1996. Y la Unión Europea, para ayudar a su amigo, a su socio, Estados Unidos, pues, adopta la posición común. ¿Con qué? Con la falacia, con el engaño de los derechos humanos y la democracia. O sea, no hay cosa más, no hay concepto más manipulado, más viciado y carente de contenido en el lenguaje, en la boca, en la boca apestosa, hay que decirlo, de los representantes de los regímenes europeos, chicos. Es que no hay nada. O sea, democracia y derechos humanos. Pero es que ahora están viendo que Cuba no está aislada. O sea, esa agresión, ese empeño de las distintas administraciones de los Estados Unidos por aislar a Cuba de su entorno natural, geográfico natural, pues, los años han ido pasando, la revolución se ha mantenido, la revolución se mantendrá, la construcción del socialismo está en la esencia del quehacer político, social, cultural del pueblo cubano, porque es lo que querían los próceres independentistas cubanos. Una sociedad justa. No hay justicia en otro sistema que no sea, o más justa que no sea el socialismo. No la hay. Y entonces, cuando uno ve esta política, hay que decir qué cínicos son, pero qué repugnantes son y qué hipócritas son los representantes de los regímenes de la Unión Europea porque no le han aplicado esa política a ningún otro país, al único que se le han aplicado. Como Cuba es el único país, hay que decirlo, estamos hablando de un país del tercer mundo, 11.200.000 habitantes, el único que tiene el bloqueo económico, comercial y financiero más largo de toda la historia, el único que lo tiene. No hay país. Entonces, todo esto, y ese bloqueo no es una cuestión de enmarcado en el periodo de la Guerra Fría. Los bloques no. Eso también quiso potenciar, quiso destruir, que no fuera un ejemplo. Pero es que ya no hay guerra fría y sigue la misma política y recrudecido además con dos leyes con el propósito declarado de destruir la revolución cubana. ¿Qué pasa? Que ahora geopolíticamente se han configurado nuevos escenarios políticos y económicos, nuevos bloques, procesos de integración en la región, en el cual Cuba es un factor importante y dinamizador de esos procesos de integración que tienen lugar. Está el ALBA, está la CELAC, cuya segunda cumbre se clausuró brillantemente hace pocas semanas en La Habana. Entonces, la Unión Europea, ahora, los pantalones se le están cayendo. Se le están cayendo los pantalones y dice, Concho, como bien te ha planteado José, entonces dice, está China, está Rusia, nos vamos a quedar atrás. Pero es que en el fondo de todo esto siguen ellos con esa pretensión neocolonialista de cambiar el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. Ahí está, y lo dice la alta representante o comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la señora Ashton. Esto tendrá el curso de este diálogo, de estas conversaciones. se verá si se respeta, si Cuba respeta los derechos humanos. Lo que hay que decir es, y qué pena, mira que hay un programa, José, para hablar de la violación de los derechos humanos en los diversos países, en los distintos países de la Unión Europea. En todo caso, la Unión Europea, si tiene vergüenza, los dirigentes de la Unión Europea, debiera aplicarse una posición común a ellos mismos. O sea, una autoposición común europea para los países europeos que violan sistemáticamente los derechos humanos, hay que decirlo. Se violan los derechos humanos en el Estado Español, se violan los derechos humanos en Italia, en Portugal, en la República Checa, en Francia. Entonces, son unos cínicos y unos sinvergüenza y Cuba lo ha planteado bien, muy bien claro el gobierno cubano. Si acepta un diálogo, ¿en qué base? En las bases que siempre han mantenido los pueblos cubanos el respeto mutuo, no injerencia los asuntos internos y claro, la alta diplomacia pues exige estas cosas. Pero los cubanos que no somos diplomáticos podemos hablar así. Está bueno, Cuba no se va a doblegar ante nadie. El pueblo cubano tiene su camino escogido, democráticamente escogido, legítimamente escogido y no acepta imposiciones. Hemos resistido un bloqueo de un coloso imperialista más guerra sucia. La Unión Europea no es nada. La Unión Europea no es nada. No es nada. Y podemos seguir sin la Unión Europea si no respeta al pueblo cubano. Lazaro, yo para poner un broche de humor a este, recordar que Guillermo Fariñas ha dicho que igual devuelve el premio Saharok si la Unión Europea negocia con Cuba. Oigan eso. Oigan eso. Medio minuto nada más. Hay una cosa también interesante en esto. Estamos viendo la prensa como enseguida, como en Cuba no hay hechos, tienen que sacar temas incluso de contexto, de contexto y le dan voz en esta prensa, en toda la prensa siempre a los que ellos llaman disidentes. Es decir, a los peores asalariados del imperialismo norteamericano que sirven a su política de injerencia y de tratar de revertir el proceso histórico cubano. Hablan los disidentes como si fueran representantes del pueblo. Hay que decirlo una vez claramente, estos que llaman disidentes la prensa y de la cual se hacen eco algunos otros no representan a nadie. No tienen asidero en el pueblo cubano, no tienen respaldo del pueblo cubano, representan sí a los intereses hegemónicos de una potencia extranjera como es los Estados Unidos de América.